y también Casa Latina, en conmemoración de los primeros 30 años de un terrible atentado perpetrado contra la sede de la AMIA, que cobró la vida de 85 personas inocentes y más de 300 heridos y la vida siendo de familias destrozadas y un pueblo entero realmente acongojado por esta tragedia. Quiero invitar próximamente a Sheila Vecinski, que es activista de la Nación Intilzú, a dirigirnos unas palabras. Sheila es directora financiera de Intilzú, hizo aliarse 16 años de Buenos Aires, donde trabajó como coordinadora general de la Fundación Haddad, liderada por el Estado de Beretín. En ese marzo avanzó decenas de actividades sobre influencia del judaísmo en la asimilación occidental y sobre la causa de Israel. Una vez en Israel se dedicó a presentar la causa de Israel al público no judío, especialmente políticos y periodistas, trabajando hoy en día en Intilzú, en su nombre de la causa socialista. Quiero agradecer también a personas que llegaron especialmente de la Embajada Argentina para acompañarnos en su momento. Sheila, por favor. Gracias, Richard. Bueno, a mí me gustaría también presentar al presentador, Rabino Richard Kaufman, licenciado en Historia de Am Israel, de la Universidad de Biblia de Jerusalén, hizo aliar hace 33 años. Rabino de la comunidad judía de Guatemala, fundador de la comunidad judía de Guatemala, fundador de la organización Mulán, editor de Torah Day por más de 20 años, guía turístico muy recomendable, fundador de Israel for You y hoy en día miembro directivo de Casa Latina. Es muy conmovedor realizar un acto por los 30 años del atentado terrorista contra la AMIA aquí en Israel, en Jerusalén. Y más contando con esta gran concurrencia. El atentado tuvo mucha influencia en mi vida, como seguramente la tuvo muchos de ustedes. Fue la primera vez que un ataque iraní a manos de Jerusalén me impactó. Tenía 12 años, en 1994. Nos sentamos con mi familia para encontrar una manera de evitar afimilarnos, en un contexto en el que algunos judíos pensaban sacar a sus hijos de escuelas y instituciones judías por miedo al tercer atentado. Para los jóvenes de la audiencia, en 1992 tuvimos un primer atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires. Optamos por la comida, con mi familia, por ser algo cotidiano que te identifica en el día a día. Empezamos a comer callar sin ninguna motivación religiosa. Eso llegó a mí en otra etapa de mi vida. Con el único objetivo de que nos ayudara a mantener nuestra identidad judía. En el 2006, Segunda Guerra del Líbano, otro ataque de Hezbollah impactó en la vida de muchos, la mía incluida. En Israel, jóvenes reservistas, salidos recién del Líbano, crearon Intir Tzu, con el objetivo de reforzar la identidad cionista en Israel. Yo me sumé a ellos, cuando hice alía, en el 2008. Intir Tzu es hoy en día la organización cinista más grande de Israel. En Israel, nos dedicamos a fortalecer la convicción de la justicia de nuestra causa. Para lograrlo, adoptamos una sabia frase de nuestros ángulos, de Irim. Sur mi ra, ve a ser todo. Apártate del mal y haz el bien. Por un lado, hacer el bien, mediante proyectos como plantación de árboles, apoyo a los soldados, educación de jóvenes mediante cursos, paseos por el trunsalero, gebrón y demás. También voluntariados, apoyo a las minorías que se voluntarizan en el ejército, etc. Y por el otro lado, apartamos del mal. No olvidamos de la identidad judía que define el país. Y no olvidamos de la necesidad imperante de autodefensa. Esto lo hacemos levantando la voz cada vez que se olvida este aspecto de la autodefensa en diferentes marcos, como en la academia, en los medios, en el poder judicial, en la cultura, películas, obras, canciones, y en las ONG. Donde lamentablemente el antisionismo tiene mucha presencia. Al enemigo que nos ataca ahora y que nos volvió hace 30 años, hay que derrotarlo con fuerza militar y fortaleciendo nuestra identidad judía. Muchísimas gracias a todos por venir. Ahora vamos a indicar también a los representantes de la Argentina. Muchas gracias, Sheila, por tus palabras. Yo recuerdo, en hecho, había tres años después del atentado, y la verdad que fue parecido a lo que pasó el 7 de octubre, en el sentido de que víctimas, si no escuchaban más y más y más como la gente, se fue presentando a medida que pasaba el tiempo. Y de vuelta, estamos repitiendo la historia con los mismos terroristas que están haciendo lo que hacen contra nuestro, así que todas las palabras llegan más que relevantes. Quiero presentar, antes de que suba al escenario, Agustín Suárez. Agustín Suárez se recibió de abogado de la Universidad de Buenos Aires, escribió máster en Derecho en la Universidad de Harvard, fue profesor de Derecho Constitucional de varias universidades de la Argentina, con larga trayectoria profesional, política y comunitaria. Fue presidente de AMIA entre los años 1917 y 1922, y es el primer presidente de AMIA en hacer al día, ojalá el primero de varios. Fue presidente, se radicó en ese año hace tres años actualmente, Agustín, es el presidente de Casa Latina de Jerusalén, que quiero aprovechar para contarles un poco acerca de nuestra organización. Casa Latina fue fundada, de hecho, oficialmente hace tres meses. Es una organización sin fines de lucro, que se dedica a ayudar y servir a los olim, hadashim, y batikim, diablos hispanos que se encuentran en Jerusalén y sus alrededores. Hacemos charlas, paseos y actividades. Casa Latina se ha venido a servir como sede de las comunidades judías de América Latina que van a venir a Israel para hacer actividades, eventos con grupos y demás. Aspiramos a hacer sede para que ellos tengan también su lugar y su tarea. Y también tenemos un objetivo más, que es el servir para embajadas, organizaciones del exterior, instituciones que están iniciando, que vienen de visita a Israel, para posesionar más el lugar que tiene Jerusalén en el mundo internacional. Lamentablemente hay muchas embajadas que todavía no están acá y algunas que van a estar próximamente. Así que queremos que el lugar de Jerusalén sea realmente potenciado como parte de los objetivos que tenemos en Casa Latina y servir a hacer cosas buenas por el Muricel, por el mundo, que es lo que une todas las personas de bien que estamos aquí presentes y todas las personas de bien que están también en el gobierno del presidente de Milenio y siempre a las personas de bien. Así que las personas de bien se juntan justamente con metas elevadas. Quiero invitarlos a todos a participar, a sumar. Tenemos eventos interesantes semanalmente, así que vamos a pasar después los datos. Ahora sigue el vital, por favor, al doctor Agustín Sván, que suele ser arreglados una palabra. Gracias. 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 En la ciudad de Buenos Aires, cada 18 de julio es una fecha marcada a fuego, con mucho dolor, con mucha emoción lo vivimos todos. Y es realmente muy especial poder celebrarlo, recordarlo, entenderlo en nuestra ciudad interna, Ciudad Sagrada de Yuskaraima. Además de agradecer a todos ustedes la presencia, especialmente quiero agradecer la presencia de varios miembros del board de Casa Latina, Eli de Brasil, de México, Julie de Venezuela, por supuesto Richard Uruguayo, que eran unos cuantos más que hoy no pudieron llegar. Y también el agradecer a InterSU por haber tomado la avanzada de este evento, al que gracias a Dios nos pudimos sumar. Quisiera aprovechar, espero que no muchos minutos, para poder contarles lo más resumidamente posible la complejidad de la causa AMIA. No creemos, por supuesto, en casualidades, sino en causalidades. Todo lo que ocurre en el mundo es una sucesión de hechos que la mayoría de las veces no entendemos. La causa AMIA es uno de esos, sin ninguna duda. La AMIA voló por un acto de odio ambisemita un día 10 de abril a la mañana. Es uno de los más, de hecho más, de una saga de tremendas tragedias que le ocurrieron a la AMI Israel desde el jurbán primero y el segundo y a lo largo de la historia. Y ese hecho curioso, que seguramente habrá estado en la cabeza de los terroristas, como lo fue el 7 de octubre, Simchat Torah, Shabbat, el año pasado, por supuesto que está repleto de capas de maldad y ocultamiento del porqué. Pero también hay otro lado de búsqueda de porqué y de búsqueda de verdad y de ocultamiento en el olama de, en este mundo, en todas las peripecias que se siguieron en la justicia argentina, en los poderes del Estado argentino, a partir del día 18 de julio. La AMIA, institución de la que tengo el orgullo de haber sido su líder durante unos años y de haber participado muchos años como secretario de la causa AMIA. Como dijo Richard, soy abogado de profesión y hace muchos, muchos años, cinco o seis años, luego de la bomba, fui convocado, entre otros, para colaborar en el seguimiento como voluntario, como ASCAN de la causa. Desde entonces, he trabajado muy cerca de los abogados profesionales encargados de la causa por la AMIA y a través de distintas cadencias de la institución. Y hay una cosa muy importante en esta causa, una de las pocas cosas que uno puede señalar como continuidades positivas, es que la AMIA ha sido siempre una línea desde el comienzo, sin dejarse arrastrar por las fuerzas políticas, por los momentos, por las circunstancias, por las presiones. Y esa es la línea que hasta el día de hoy se viene sosteniendo y que el tiempo ha demostrado que es la línea correcta de lo que pasó. Y también sabemos qué es lo que se intentó ocultar de lo que pasó. Y eso es lo que voy a tratar de sintetizar. La causa AMIA tiene básicamente dos grandes líneas. Una es la conexión local y otra es la conexión internacional. O sea, ¿quién tramó, decidió y llevó adelante la ejecución del atentado? Está claramente probado que fue Irán, la embajada iraní en Buenos Aires, cuya cabeza operativa en el atentado de la AMIA era el agregado cultural, participó intensamente en el atentado de la AMIA y desde el día mismo, 18 de julio y un día antes, la embajada quedó vacía, se fueron todos. Huyeron de la Argentina porque seguramente presumiendo podían ser detectados con montones de atentados. Hay montones de evidencias de cruces de llamados telefónicos y luego de pruebas que se consiguió a través del Servicio de Inteligencia de Extranjeros, la colaboración del Servicio de Inteligencia del Mundo Occidental, que demuestran claramente la responsabilidad de la Guardia Revolucionaria Irání en una decisión de Estado de cometer un segundo atentado en la Argentina porque el primero fue contra la embajada de Israel. Para llevarlo adelante, su brazo ejecutor fue Hezbollah, un terrorista suicida de Hezbollah, fue introducido al país. El año pasado se divulgó un informe del Mossad, que publicó un periodista muy conocido, Samarón, en el New York Times, donde contaba con lujo y detalles cómo ese terrorista suicida ingresó al país, a la Argentina, en un vuelo desde Brasil para ser producida en la camioneta, que se estrelló, repleta de explosivos contra el edificio del Ámbito. Esa parte está muy clara en la investigación. Por supuesto que Irán siempre lo negó, como lo hace con todos los actos de terrorismo, pero la evidencia está muy clara. Hay ocho pedidos de captura internacional, nos quedan cinco, tres murieron, hubo desde los primeros años pedidos de alertas rojas de Interpol, hubo y hay cinco alertas rojas vigentes contra uno de ellos, el ministro del Interior de Irán actual, Bajidi, Soleimán Ful y otros menos conocidos que son sindicados como responsables iraníes del atentado. Esas alertas rojas de captura internacional no se logran hacer efectivas porque los países viajan bastante. En estos días se activaron las alertas rojas porque Bajidi estaba de viaje en Pakistán y creo que es Singapur. Ahora mismo, por supuesto que esos países no van a acatar las órdenes de Interpol de detenerlos en viernes a la Argentina para enfrentar un juicio. La otra línea de investigación es la conexión local, como dije. Estamos convencidos desde los primeros días del atentado a la AMIA que hubo una conexión local, un personaje del bajo fondo de la AMIA, un jufián de la provincia de Buenos Aires llamado Tegertín que comerciaba con autos robados y modificando autos para la venta en mercados secundarios y también con prostitución y con juegos clandestinos. Un hombre de Lampa del bajo fondo de la sociedad fue el que preparó una camioneta una camioneta traffic, una van especialmente acondicionada y se encontraban restos de esa van en la AMIA en el motor y un montón de partes del chasis y se tuvo que demostrar que la camioneta estaba acondicionada de modo que un lado de la camioneta estaba blindado, fortalecido para que la bomba, la onda expansiva pueda directamente hacia el edificio cuando la camioneta lo impactara de costado. se conoce perfectamente como pesa mecánica, tuvo testigos, incluso la camioneta estaba doblando por la esquina de Tucumán, de Paster, la camioneta estuvo estacionada a dos cuadras de la AMIA cargada con los explosivos durante dos días antes de la atentada. El suicida se llamó la camioneta y dio prácticamente una vuelta a manzana, poco más de una vuelta a manzana para estrellar la camioneta de los 9 y 53 del 18 de julio. ¿A quién le entregó Tellezín esa camioneta según la convicción de la AMIA? A un grupo de policías muy corruptos, de la policía de la provincia de Buenos Aires que era muy famosa, sigue siendo por sus profundas instancias de corrupción, podríamos decir una típica policía latinoamericana corrupta, una institución corrupta y degradada desde las entrañas, como seguramente muchos otros amigos de América Latina habrán conocido esos países y en Argentina conocimos harto de esto, también infiltrada por grupos antisemitas, muchos de ellos herederos de la ideología de la dictadura militar que asoló la Argentina hasta la década del 80 y hubo mucha evidencia alrededor de ese grupo de policías que habrían recibido la camioneta de este personaje que la preparó en un taller mecánico que se sabe quiénes eran los lugares del taller, etcétera, entregó la camioneta vacía, seguramente sin saber, se supone sin saber para qué iba a ser usada, aunque seguramente para nada bueno, allí se pierde la información, pero se supone que esta gente armó la camioneta con el explosivo y la entregó por dinero a algún miembro de la conexión Hezbollah-Iranco. Eso es lo que es la hipótesis con muchas pruebas que la AMIA defendió y que se resolvió condenando a muchos de los responsables en el primer juicio de AMIA que se sustanció durante hasta casi 10 años después de el año 2002-2003. Luego, ¿qué pasó? En el transcurso de esa investigación, ¿qué pasó? Porque todo eso quedó anulado, toda esa conexión local quedó completamente anulada, por eso hablamos hoy de impunidad de la tentada de la AMIA, impunidad de la conexión internacional, porque Argentina no tiene la fuerza ni la capacidad ni los aliados en el mundo para poder perseguir a los iraníes eficazmente. De hecho, uno de ellos, el Mancourt, en un momento fue detenido en Londres y por una gestión política hace unos 15 años, por una gestión política después de dos semanas fue liberado, por una decisión política el gobierno inglés fue liberado y volvió a ir al mundo. Y la conexión local queda impune lamentablemente por lo que voy a explicar ahora, por el primer encubrimiento. ¿Cuál es el primer encubrimiento? Bueno, sospechamos, puedo hablar con una enorme libertad aunque esto va a ser grabado, pero no, hablo con una libertad que a lo mejor no habría tenido en otros momentos. Sospechamos con muchas evidencias que los servicios de inteligencia de la Argentina también profundamente corruptos como fueron en su momento los de Montesinos del Perú o los actuales tenebrosos de Venezuela estaban siguiendo esta pista, estaban siguiendo alguna pista vinculada a un posible atentado. Había habido dos años antes un atentado de la Embajada de Israel y se supone que esos servicios de inteligencia de los que no debían estar detrás de la posibilidad de un segundo atentado. Con la constante evidencia de que algo, alguna información estaba circulando. Y a partir del 18, 19 de julio, el día mismo y el día siguiente del atentado rápidamente se llega alrededor de esa conexión local. Los servicios de inteligencia argentinos llegan rápidamente alrededor de la conexión local. Y van siguiendo la investigación hasta un punto en donde todo se empieza a contatar. Hay un pago en dinero de más de 400 mil dólares a ese personaje, ese rufián, ese mafioso llamado Tellerdin que la AMIA siempre intentó perseguir, hoy mismo fue también mencionado en el discurso del presidente AMIA en Buenos Aires, delante del juez se le ofrece un pago de 400 mil dólares para que declare y cuente todo lo que él sabe sobre a quién entregó la camioneta, cosa que no había dicho con claridad hasta ese momento. Todo eso es filmado, es grabado con un conocimiento del juez a quien le aseguraron que eso era todo parte del procedimiento. Luego esa grabación, esa filmación del pago a Tellerdin provocó unos años después la anunidad de toda la investigación. Con lo cual Tellerdin y todos la conexión local de la policía bolonense salió en libertad. Eso fue apelado sucesivamente en distintas instancias por parte de AMIA y familiares hasta la Corte Suprema que ordenó abrir un nuevo juicio a Tellerdin en el año 2019. En el año 2009 la Corte Suprema dijo que había que hacer un nuevo juicio a Tellerdin. El juicio se hizo en el año 2019. Diez años después. Y el resultado fue la absolución. La AMIA volvió a apelar esa absolución que es la instancia en la que está ahora con pocas esperanzas. La segunda etapa de encubrimiento fue el famoso memorándum de pacto con Irán. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se firmó un memorándum de entendimiento para la República Islámica de Irán para investigar con los iraníes en una comisión especial qué había pasado en la AMIA. Ese memorándum fue declarado inconstitucional por la justicia argentina a instancias de AMIA nunca rigió pero el fiscal que había investigado la conexión internacional y que había perseguido con mucha energía a los responsables iraníes denunció al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento y poco tiempo después apareció con una bala en la cabeza con Alberto Nisman que murió al Kirchner porque se mantuvo en una línea sin haber corrido detrás de la política. La AMIA sufrió como dijimos muchas instancias de presión para distintos gobiernos que pasaron ir acompañando los distintos movimientos de la política por seguir avanzando manteniendo el ocultamiento cosas que no lograron y por eso hoy no tenemos condenas no tenemos sentencias no tenemos a nadie preso pero sabemos lo que pasó por eso como sabemos lo que pasó y como hemos mantenido una constancia en el tiempo lo que nunca vamos a perder es la esperanza de la justicia voy a construir aquí gracias a todos nuevamente por acompañar este momento y sigamos presidiendo la justicia muchas gracias Agustín por tus claras y concisas palabras quiero pedir a todos los presentes que nos paremos para estar viviendo silencio en memoria de las víctimas y después rezar el programa decimos no i la justicia al ¡Gracias! 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 Queremos agradecer mucho por haber venido y por volvarnos con su charla que va a hablar también sobre la continuidad entre AMIA y lo que sigue lamentablemente pasando en el mundo de un día. ¡Gracias por ver el por favor! Gracias Richard, gracias Sheila, gracias a todos por venir, veo tantas caras conocidas y queridas que quedo exento de mencionar. Estoy muy honrado de participar tanto por su casa latina, instituciones beneméricas en su trabajo, como por vuestra presencia. Y hace, ayer concretamente recibo el mensaje de alguien que seguramente nos está mirando desde Estados Unidos ahora, diciéndome que va a escuchar la conferencia muy interesado porque le molesta mucho que no se resuelva el caso, con esas palabras. Así, empiezo diciéndole a él, que me escribió, que no hay tal cosa, el caso ya fue resuelto, el caso AMIA. No hay oscuridad en el tema de la AMIA, no hay, no se sabe. Más o menos, se lo voy a resumir en un minuto, de qué hablamos cuando queremos decir el caso AMIA, porque a veces se mezcla con el caso de Nisman y a veces se mezclan con el caso de Cristina, y todo viene en un masacote que confunde a la gente. El 14 de agosto del año 1993, a las 16.30 horas, en la ciudad de Mashat, la segunda ciudad más importante de Irán, un conclave que decidió, se reunieron para ver cómo ejercitar la expansión del Islam en el mundo, esa era la meta declarada de la revolución islamista en Irán de 1979, y decidieron elegir la AMIA como blanco para esa expansión. ¿Por qué la Argentina? Por dos motivos. Primero, lo dicen ellos, porque era un blanco muy fácil, y en segundo lugar porque había que castigar al presidente Carlos Menem por su política occidentalista, por haberse acercado a los Estados Unidos, y sobre todo por haber cancelado un programa de transferencia de energía nuclear a Irán. Y al cancelarlo, porque esa había sido la condición norteamericana para darle la bienvenida al club de occidente, perjudicó mucho a los iraníes, se enojaron, pusieron la bomba en la embajada de Israel, Menem se enojó más y entonces canceló para siempre, anuló los programas de transferencia, y los iraníes se enojaron más y pusieron la bomba en la AMIA. En Mayad, en esa reunión, se designó a Ali Farahian como el coordinador general, y él tenía que convocar a todos los expertos que iban a trabajar para hacer el atentado, y puso como regente de la faz operativa al jefe del servicio exterior del Jezbalah, el libanés Iman Moumier, que está hoy en día donde debe estar, y Rabani, este señor que fue el que propuso la AMIA, concretamente como blanco, iba a dirigir la logística, lo hizo, en la Argentina. Su jefe, Ashgari, tercer secretario de la embajada iraní, esta embajada se había transformado, como la mayoría de las embajadas iraníes en el mundo, en un centro de operaciones terroristas, reclutaron a un adolescente libanés, Ibrahim Berro, porque ellos siempre priorizan el trabajo con la juventud, para que sea el bomba suicida, y lo trajeron a la Argentina, contrabandeado por la triple frontera. Después de cometido el atentado, a los pocos días, el grupo Ansah Alah, un grupo del Jezbalah en el Líbano, se atribuyó a ellos mismos haber cometido el atentado. Por lo tanto, en todo lo que ha ocurrido, en todo lo que conté, que es el resumen del atentado, no hay nada oscuro, está clarísimo qué ocurrió y cómo ocurrió. A partir del atentado comenzó una etapa de encubrimiento. ¿Por qué? Porque el entusiasmo del presidente Menem para oponerse a Irán, chocó contra la resistencia de varios de sus ministros, que por motivos patrióticos, y lo digo sin ironía, sostuvieron que pelearse con Irán iba a complicar más a la Argentina, primero porque le hacía perder a un cliente de primera, y en segundo lugar, porque ponía en peligro a la Argentina como blanco de un tercer atentado. Y entonces comenzó una campaña sistemática para desiranizar lo ocurrido, y tratar de encontrar, perdón por usar una expresión muy habitual en el lenguaje coloquial argentino, tratar de encontrar un perejil que pudiera ser acusado del atentado para que los iraníes quedaran exentos en este hermano. Este encubrimiento, que no tiene nada que ver con el atentado, porque aquí vienen las mezclas. Una cosa es hablar del atentado y otra es hablar del encubrimiento. En el encubrimiento estuvo profundamente involucrado el gobierno argentino, en el atentado obviamente no. Llegó a su clímax con el juicio oral del año 2001, en donde los testigos, uno tras otro, fueron mostrando que habían sido engañados, sobornados por el juez, para mentir y generar esta gran mentira que terminó con que el juez y sus fiscales fueran a la cárcel. La nueva etapa comienza en el 2004, con la creación de la UFI, la Unidad Fiscal de Investigación del Caso AMIA, a cargo de mi querido amigo, el asesinado fiscal Alberto Nisman, que se transformó en el Adalit Judicial de la lucha contra Irán en el mundo. Y su trabajo llega a su punto máximo el 25 de octubre del año 2006, con un dictamen de 801 páginas, en donde demuestra, sin ningún atisbo de duda, cómo Irán perpetró el atentado de la Argentina. Nadie lee dictamen de fiscales de 801 páginas, y por eso, con la ayuda de Nisman, escribí esta crónica novelada, que cuenta cómo fue el atentado en base de esta investigación. Y después fue complementada por el segundo gran dictamen, del tercero no es oportuno hablar hoy, porque el tercero fue la acusación contra Cristina, que fue cómplice número uno del blanqueamiento de Irán, y le costó la vida a Nisman. Pero el segundo de sus tres dictámenes, el del 2013, muestra que no solamente Irán fue el que perpetró el atentado contra la Argentina, sino que es la cabeza de una red de terrorismo internacional que encontró en la Argentina uno de sus blancos, y que continúa hasta hoy imperturbable, o digamos, a veces un poquito perturbada. Pero decía yo, sobre la AMIA no hay no se sabe, ni hay ni oscuridad, todo lo que hay, y escucho, es impunidad. Por supuesto, nadie fue castigado por el atentado a la AMIA. Con todo, cuando hablamos de impunidad, no me refiero tanto a la individual, porque obviamente a los que mencioné, a Shgari, Rabani, merecen estar en la cárcel. Pero la guerra no es una cuestión de individuos, y esto es lo que muchas veces salteamos. Por supuesto que en toda guerra hay individuos que se exceden, pero eso es lo de menos. Lo fundamental es que en una guerra hay víctimas, y el que lanza la guerra es el principal victimario. En general, se saltea este concepto de guerra, y se pasa a dirimir las cuestiones penales de uno u otro individuo, especialmente para castigar a Israel. Ustedes noten que los castigos, las condenas contra Israel, se saltea totalmente que estamos en guerra. Es como si, ¿por qué cayó esta pared? ¿Y por qué se murió esta persona? Pero el cuadro general de la guerra, sol al lado, es el que permite terminar con acusaciones absurdas en contra del país que se está defendiendo en la guerra. Y entonces, cuando digo impunidad, lo fundamental es lo inexplicable, que el perpetrador del atentado a la AMIA y de múltiples otros atentados sigue a solas imperturbado, ¿Ustedes se imaginan llegar a Londres en el año 1941 y encontrarse con la escuela primaria Tercer Reich, The Third Reich School, en Londres? ¿Pueden imaginar llegar a los Estados Unidos después de Pearl Harbor y pedir ingresar para debatir en la embajada del imperio del Japón? Bueno, no hace falta imaginárselo demasiado porque la situación argentina actual. La justicia argentina ha determinado que más de 100 argentinos fueron masacrados y centenares fueron heridos y todavía hay en Buenos Aires una embajada de Irán y una escuela que se llama República Islámica de Irán. Si les toca ir por Buenos Aires pueden pasar por la calle José Antonio Cabrera 3484 cruce de Mario Bravo y verán esta escuela no se llama Irán se llama República Islámica de Irán no se pierden nada. Ahora, esto no es una crítica del gobierno argentino porque viene de lejos al revés el gobierno argentino está dando muestras claramente de que por primera vez se ha puesto los pantalones con respecto al caso AMIA y con respecto a Israel pero la escuela y la embajada están ahí si alguno de ustedes me lo pudiera explicar les agradecería y lo digo con total humildad es el agresor es el que puso la bomba y tiene sus representantes una escuela que honra a aquellos que son los que pusieron la bomba de Third Riot School en Londres y aquí entonces viene el perpetrador no son los individuos iraníes que señale los culpables sino el Estado de Irán y aquí viene la contribución originalísima de Alberto Nisman todas las acusaciones previas eran contra iraníes radicalizados es el dictamen de Nisman el que por primera vez habla no son iraníes deslocados no son gente que se excedió es el Estado de Irán y por lo tanto obviamente la Argentina no podría entrar en guerra con Irán pero no puede tener ninguna paz con Irán tampoco este es un acto de agresión violentísimo de un Estado contra otro Estado soberano que no aparentemente no reacciona al respecto este de mantenerse adherido a la fundamental y no dejarse de desviar lo bonifiqué en el trabajo de Alberto que conocí muy de cerca y debo decirles que es una virtud que admiro mucho en la gente esto de saber distinguir lo fundamental de lo subordinado y mantenerse sin desvíos y les diré sin ningún pudor que un gran maestro de esta virtud ejerce el cargo del primer ministro de Israel y por eso los ataques constantes no lo desvían de la guerra y esta defensa que está teniendo Israel en la guerra actual que es una exención de la del AMIA y ahora me voy a referir la guerra actual la está liderando el primer ministro de Israel casi solo quien se entera quien lee quien investiga esto se da cuenta de que hay una persona que tiene clarísimo que esta guerra tiene que terminar en la victoria total porque no hay ninguna alternativa lo que hicieron el 7 de octubre es lo que nos quieren hacer a todos un dato espeluznante que les quiero agregar hablando de Irán la directora de inteligencia nacional de los Estados Unidos Avril Haines hace unos días el 9 de julio declaró públicamente que el gobierno iraní coloca activistas online los alienta en los campus a las manifestaciones que conocemos y les da ayuda financiera a los manifestantes esto ya no es teorías conspirativas ya el gobierno norteamericano lo está diciendo claramente hay pruebas de que el gobierno de Irán está detrás de las manifestaciones en occidente es el gobierno de Irán el que las está financiando y es el gobierno de Irán el que está aprovechando la maniobrabilidad que le dan las democracias para abusar de ellas y tratar de corroborarlas desde adentro entonces me dirán que tiene despeluznante que Doña Haines no agregó nada uno esperaría que una vez que ha llegado a la conclusión de que esto está ocurriendo diga y por lo tanto expulsaremos a todos los profesores iraníes que están en Estados Unidos y por lo tanto no se otorgarán más becas y por lo tanto congelaremos los fondos de Irán en donde fuere algo una palabra más Gurnish ahí quedó nada simplemente les informo que Irán está socavándonos por dentro y ahora pasamos a otro tema probablemente al pronóstico del tiempo eso fue lo espeluznante porque occidente no hace más que apaciguar a Irán desde el comienzo y ese apaciguamiento constante por miedo a que explote esta cuarta potencia petrolera mundial que es tan poderosa ese intento de apaciguarlo por medio de descongelar de fondos y de tratar de calmarlos y dejar sus embajadas sin expulsarlos de ningún lado y permitirles ser presidentes de comisiones de las Naciones Unidas es el que nos trajo a la guerra que estamos padeciendo hoy y esta guerra es que hablando de espadas de hierro es el resultado directo de no tomar el toro por las astas en ningún momento frente a la guerra con Irán es un apartado de esta guerra ¿cuándo comenzó? porque por un lado es posible decir esta guerra comenzó el chiste de octubre todos sabemos por la invasión genocida hay una perspectiva israelí un poco más amplia que podría decir esta guerra comenzó hace 100 años en 1920 con el ataque en Tel Jai en Galilea por primera vez un grupo árabe ataca directamente para destruir una población judía y al mes en Jerusalén el llamado el pogrón de Jerusalén del año 1920 con el cual los árabes no digo palestinos porque en ese momento nadie hablaba de palestinos los árabes proclaman abiertamente que van a matarnos a todos esa arenga de que van a matarnos a todos continúa hasta el día de hoy entonces podemos decir oh empezó el 7 de octubre o empezó hace 100 años pero hay una tercera perspectiva también judía y diríamos esta guerra ya tiene 2000 años es la guerra de tratar de demonizarnos de borrarnos del mapa desde el comienzo de que no haya judíos de que no haya judaísmo y es una guerra constante que hoy se trasladó al judío de los países a él es el que borraron del mapa a él es el que exigirle prueba de derecho de existencia inmaculado como no se exige a ningún otro país en el mundo y habría una cuarta perspectiva ya no judía sino general también hace un siglo comenzó esta guerra pero con el surgimiento de los totalitarismos más o menos en el primer cuarto del siglo XX entre los tres al mismo tiempo casi el comunismo el nazifascismo y el islamismo no hablo de la religión del islam hablo del movimiento político islamista que intenta recomponer el califato y prácticamente intenta por los medios más violentos que el islam se transforme en la religión oficial del planeta estos tres totalitarismos son el monstruo de tres cabezas que combate contra occidente ya por cien años dos de ellos fueron vencidos lo que queda es apenas unos rastros de ellos pero fueron vencidos el tercero operaba desde bandas desde individuos desde clanes hasta que se apoderó de un país y esta es la fecha clave enero de 1979 el islamismo se apodera por primera vez de un país que proclama abiertamente como política oficial esto no existía hasta ese momento como política oficial la negación del holocausto y la destrucción de Israel sin vueltas sin maquillaje en 1979 cuando muchas veces intenté convencer a gente sigo tratando de ayudarme a crear una especie de museo de Alberto Nisman en Buenos Aires o en otro lugar yo ya fantaseaba con cómo comenzar el museo cómo comenzar la historia de la obra de Nisman y todo lleva a 1979 cuando se hace cargo de Irán el régimen troblodista de los ayatolás comenzó esta tercera guerra mundial en la que estamos involucrados la mayoría sin darnos cuenta y quiero responder a dos preguntas adicionales la primera es cuando digo esta guerra contra Occidente a qué me refiero qué quiero decir con Occidente porque obviamente no es un concepto geográfico Occidente sino Israel estaría excluido Japón obviamente estaría excluido y la segunda pregunta es y por qué le declaran la guerra a Occidente es decir por qué tienen que embatir contra Occidente la primera y es de qué se trata cuál es el contenido diría que hablamos de un conjunto de países que quieren ser herederos de una conjunción de ideales los ideales del renacimiento de la ilustración acoplados a los logros de las revoluciones científica e industrial cómo sintetizarlos esos ideales es muy difícil yo intenté en un artículo en 2010 con el acróstico ruido racionalidad unidad investigación democracia y optimismo y optimismo lo voy a declarar muy brevemente pero sabemos que apenas se abrieron las compuertas del renacimiento surgió una nueva cosmovisión una visión de la vida signada por la libertad y los riesgos de libertad como Eric Trump prefirió llamarla el miedo a la libertad y por lo tanto ruidosa es decir fiel a ese ruido que mencioné racionalidad que viene como un principio que reemplaza el principio de la autoridad hoy en día hay que persuadir por lo menos en el mundo occidental hay que persuadir es poco dar órdenes la gente quiere desarrollar más el intelecto quiere ejercer sus posibilidades de entender y sumarse a algo porque es persuadida eso es racionalidad unidad es ver a la especie humana en su conjunto lo que hoy nos parece natural pero es bastante novedoso ver algo como que representa los intereses de la humanidad y su bienestar y su prosperidad no de un grupo en particular investigación la y derruido sin preguntas prohibidas tratar de conocerlo todo democracia como un sistema falible imperfecto pero que nos permite convivir sin miedo o con por lo menos con mucho menos miedo que en cualquier otro sistema y optimismo el último que para iluminar la viabilidad de las metas es decir nuestras metas tienen garantizado un triunfo al final lo que intento en un artículo es mostrar como todas ellas todos estos principios surgen básicamente de la Torah y de los profetas de Israel y aquí no voy a exceder en el punto pero el optimismo es casi el primordial en ese sentido son los profetas de Israel los inventores del optimismo porque toda la evidencia en el mundo parecería mostrar lo contrario que no nos vamos encaminados a un mundo mejor y sin embargo la visión judaica y miren que hemos pasado por momentos que refutan esta posibilidad y sin embargo la visión judaica es que siempre estamos encaminados a lo mejor a lo mejor ahora bien no habría unanimidad si planteáramos en un grupo de gente cuáles son los países ruidosos cuáles son estos países que son parte de occidente y mejor que entrar en poner notas a países definamos que son sociedades donde el disenso es bienvenido que adhieren a cualquier crítica que no no solamente no esconden sus falencias sus propias falencias sino que a veces las exaltan como método para mejorar que son abiertas al entorno eso por una parte y así mismo son valores occidentales que inspiran a estas sociedades una tradición muy específica que combina lo helénico con lo hebraico el pensamiento griego con la composición hebraica de un futuro mejor allá de lo que hay no de contentarse con cómo son las cosas sino hacia dónde vamos para qué estamos las grandes preguntas esa combinación del pensar libre con la fe en el progreso esa combinación que revisa racionalmente cómo es la sociedad y actúa en base de la fe en su final eso es el suma occidental ahora ¿por qué lo quieren atacar? ¿por qué le declaran la guerra occidental? antes de responder a esa pregunta quisiera hacer una aclaración después del 11 de septiembre salió en el Newsweek en la tapa los edificios las torres gemelas ardiendo y la pregunta de ¿por qué odian a los Estados Unidos? me gritó tanto que mandó una carta al Newsweek que no fue publicada jamás pero en la que cuestionaba este ¿y por qué odian a los Estados Unidos? porque la pregunta misma te lleva a buscarle algún defecto a los Estados Unidos en vez de hacer la pregunta mucho más sencilla y que debería preceder a todas ¿por qué odian? te puedes pensar en por qué huelgan ese odio a los Estados Unidos pero primero ¿por qué odian? ¿y cómo no van a odiar si viven en sociedades que los reprimen y los golpean y de violencia venales donde no pueden avanzar donde se quieren ir? ¿cómo no van a odiar desde esas sociedades? una vez que está resuelto ¿por qué odian? que es fundamental para poner la responsabilidad de quienes tienen la responsabilidad después se puede revisar ¿y por qué quieren volcar ese odio que tienen que les sale por todos lados? ¿por qué no quieren volcar? ¿why do they hate America? ahí viene la pregunta entonces ¿por qué atacan a Occidente? se los voy a resumir atacan a Occidente porque es la única manera de ponerse a su altura ellos atacan el éxito porque no pueden nunca llegar al éxito con sociedades cerradas en las que están entonces la única manera de ponerse a la altura de otro que está mucho mejor que ti en condiciones que lo generan para estar mejor que ti es tratar de perjudicar lo más posible para bajarlo ahí nivelamos la gran oda a la igualdad y quien se esté preguntando ¿por qué Occidente está tanto mejor? ¿o a qué te referís con los logros de Occidente? después de todo no estamos en sociedades ideales hay tantas falencias en nuestras propias sociedades occidentales que la pregunta es enteramente legítima para responderla los invito a un pequeño viaje en el tiempo con dos estaciones 1400 y 1900 son las estaciones si ustedes llegan al año 1400 verán que Norteamérica está absolutamente rezagada con respecto a los logros en el sur de los aztecas los mayas y los índices y si el contraste lo aplican a Europa y Asia se encontrarán con que casi la mitad de los europeos se murieron de la peste negra y Europa no puede superar esa situación porque estaba apuleada por una serie de guerras internas que no terminan nunca y en contraste China y el imperio otomano progresan sostenidamente la ciudad más grande del mundo es Beijing y de las 10 siguientes una sola es europea en ese cuadro de 1400 es imposible prever que en unos pocos siglos Occidente se impondrá en topas y cada una de las áreas imaginables en 1900 nuestra segunda estación no es Beijing la megápolis sino Londres y entre las 10 ciudades mayores del mundo hay una sola asiática los países europeos y Estados Unidos que en 1400 eran el 5% de la superficie terrestre y el 15% de la población mundial ahora controlan el 60% del territorio mundial y el 75% de su producción económica en esos 5 siglos el mundo occidental creció y predominó técnica económica política militarmente eclipsando a quienes hasta ese entonces habían sido ostensiblemente hegemónicos China India y Turquía ¿por qué? bueno tendremos que hacer que Intinus y Casa Latina haga una nueva reunión para realizar el porqué pero hoy lo que quiero mostrar es que más allá de las causas que Occidente es líder y triunfó es un hecho que no tiene nada que ver ni con biología ni con racismo ni con genética tiene que ver con los sistemas creados en uno y otro y eso es lo que postergo pero mientras tanto sí digo por eso ataca a Occidente para ponerse a su altura pero en ese ataque hay dos etapas y la mayor parte de la gente las saltea la primera etapa es contra los judíos y la segunda es general cuando se producen las generales cuando quieren defender a los judíos pero es un poco tarde para salir a defender a los judíos ya hay que defender al mundo entero ustedes fíjense en la cristalnaz la noche de los cristales en 1938 lo que logró la noche de los cristales es verificar la impunidad queda abierto el camino para invadir Polonia Europa porque fíjense como nadie reacciona frente a una matanza indiscriminada fíjense en el caso que estamos conmemorando primero los ataques contra la embajada de la AMIA y luego entran las torres gemelas y el ataque de ella mismo en el mundo entero hasta el punto que hay gente que dice que la guerra esta tercera guerra mundial comenzó el 11 de septiembre porque finalmente ahí sí hubo una respuesta ahí sí se invadió Afganistán ahí sí Occidente reaccionó pero hay un grupo que considera que esa guerra comenzó el 11 de septiembre porque un ataque contra los judíos para ellos no es realmente un ataque hace unos 10 años apareció en los diarios del mundo un mapa que señalaba los ataques terroristas de todos los países con donde habían sido los principales ataques terroristas era horroroso ver ese mapa porque Israel no estaba los ataques terroristas Israel era el campeón de víctima de ataques terroristas aparecía como si él no hubiera sufrido ningún ataque terrorista eran todos en Europa en los Estados Unidos como estaba en Australia en cada ciudad donde había ocurrido pero ¿por qué así? porque para el editor de este mapa un ataque terrorista contra judíos no es exactamente un ataque se está muy acostumbrado a que los judíos se han atacado parece parte de su naturalidad hasta que no hay un ataque general ahí empieza a reparar que había empezado antes con los judíos si lo hace como bien señaló Agustín el ataque contra la AMIA fue horas después de Tishabea ahí no hacía falta revisar demasiado los vínculos pero esta conmemoración del 30 aniversario me hace buscar en la parasha de esta semana Balak si hay algún contacto e inmediatamente lo encuentro Balak el rey de los Moabitas ve a Israel acampado y empieza a decir que lo están atacando los judíos no le hicieron nada todavía pero él ya sale desesperado que lo están atacando y así de algún modo actúa el judío por siempre él ve al judío la presencia del judío ya le parece un ataque y por lo tanto ve a su propia agresión como una especie de autodefensa no hubo un previo ataque pero así lo vive él el judío lo ataca lo domina lo controla ¿qué nos dice la Torah antes de que aparezca Milán? Bayar Balak Benzibob Benkola Yerazah Israel Y vio el rey Balak de los Moabitas todo lo que le había hecho Israel antes a los amorreos y entonces motivado porque vio eso envía a los mensajeros ¿qué vio? vio que Israel derrotaba vio que podía perder en la guerra y por eso se tranquilizó y envió mensajeros vencerlos es lo único que puede hacerles cambiar su conducta no un poco vencerlos vencerlos del todo y no además de otros medios únicamente vencerlos quisiera concluir a pesar de que concluir con la Torah era lo más inspirador pero agregarles un dato más probablemente la mayoría de ustedes sepan que George Martin es el autor de la famosa serie Juego de Tronos en serie de pero sé que es sumamente lo que menos de ustedes saben estoy seguro es que Martin también editó otra serie de 22 volúmenes llamadas cartas salvajes donde cuenta una realidad alternativa de la tierra el planeta tierra que fue devastado por un virus después de la segunda guerra mundial y lo que estoy casi seguro de que nadie sabe es que en el cuarto volumen de esta serie que se llama el viaje de los haces escrito en 1988 la guerra contra Israel comienza cuando los palestinos destruyen el cote del aparatismo el muro occidental así es la fantasía del autor uno podría pensar wow que fantasioso el hombre la fértil imaginación de Don Martin pero me parece que es acertadísimo porque de eso se trata toda esta guerra de destruir nuestra historia de destruir nuestro vínculo con esta tierra y los ingenuos no se dan cuenta los ingenuos o los mal intencionados de que si destruyen la historia judía esa destrucción es la primera etapa para destruir occidente en su conjunto y entonces no están dispuestos a pelear o están poco dispuestos a pelear y cuando están dispuestos a pelear están muy poco dispuestos a vencer y por eso hay guerra y por eso continúa hasta hoy una guerra que empezó en 1979 y que tuvo en el caso AMIA un detonante principal gracias muchas gracias Gustavo nos queremos agradecer mucho a todos que hayan venido queremos decirles que si les interesa las actividades de Casa Latina pueden acercarse a los TIC también a mí los jueves de información también por supuesto sobre el KITSU hay algunos proyectos de instrucción de vueltas nos gustaría que podamos terminar el acto cantando la fila así que que por favor todos se descanse a los TIC que se descanse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!